Oportunidad para el Sporting para por fin conseguir la primera victoria a domicilio y de paso también encadenar dos victorias consecutivas. A Baraja le gustó lo que vio el otro día frente a las Palmas, así que no esperamos ningún cambio. De hecho ha repetido convocatoria, aunque también hay que recordar que finalmente la jornada pasada, por ese malestar de Babil en el calentamiento, entró a Juan Rodríguez en la convocatoria. Sin embargo, Babil vuelve a ser titular y lo hará junto a Pei Bernes, así que el mayor damnificado es el Sporting, que precisamente hizo un partido soberbio frente a las Palmas. Esa competencia es buena para el Sporting, además esa solidez defensiva que está claramente demostrado. Lo que le falta al Sporting ahora es generar ocasiones y hacerlo también con el marcador igualado. El otro día probablemente el Sporting en la segunda parte jugó con un poco de viento a favor. Hoy veremos si en el Wanda Metropolitano con el marcador igualado es también capaz de ser protagonista y por fin conseguir los primeros tres puntos que son básicos para que el Sporting pueda subir posiciones en la carga.